25 años después de una catástrofe aérea, las únicas supervivientes del desastre tratan de seguir con sus vidas intentando olvidar todo lo que tuvieron que hacer para sobrevivir. Saltando entre el pasado y el presente, la serie de Showtime destacó hace un año con su primera temporada. Momento ideal para recordarla cuando está a punto de estrenarse la segunda parte. Resumiendo, Yellow Jacket, temporada 1. Todo comienza en 1996. Conocemos a las Yellow Jacket, un equipo de fútbol femenino dispuesto a arrasar en el campeonato nacional. El equipo está compuesto por Jackie, una chica alegre y vital que siempre está dispuesta a motivar a sus compañeras. Sin embargo, no lleva muy bien su día a día con su novio Jeff, del que no está muy enamorada. Esta es su mejor amiga, Shona. Ambas se cuentan todo. Todo menos que Shona se está tirando al novio de Jackie. Por otro lado, tenemos a Natalie. La chica va por libre y tiene fama en el colegio de que le gusta demasiado la bebida. Junto a sus dos mejores amigos, forman el grupo friki del colegio. En el grupo también está a Taisa, una de las jugadoras más competitivas que hará lo que haga falta para ganar, incluso joder la pierna a una de las más débiles del equipo. Esta es Misty. Ella no es jugadora, pero lo vive como la que más. Está deseando que le hagan caso, ya que la chica tiene más bien pocos amigos. Y bueno, también están por ahí Lottie, Bang y Laura Lee, la más religiosa del grupo. Días antes del fatídico accidente, todas se reúnen en una fiesta, que acaba con una pelea entre Shona y Taisa, y con Jackie tratando de motivar y sacar la mejor parte de cada una de las integrantes del equipo. Al día siguiente, las chicas se preparan para su viaje en avión hacia una competición que llevan esperando muchos meses. Sin embargo, algo falla y el avión cae en picado en mitad de un bosque. Lo interesante viene cuando viajamos hasta la actualidad y conocemos a las cuatro supervivientes del accidente. La Shona adulta lleva una vida completamente tranquila como ama de casa. Está casada con Jeff, el novio de Jackie cuando eran adolescentes, y tiene una hija con él, Kali, con la que tiene una relación un poquito complicada. Sin embargo, y aunque parezca una vida completamente normal, aquellos meses alejada de la civilización le han pasado factura a la mujer. Y lo vemos cuando una periodista interesada en conocer la verdad de lo que ocurrió en aquel bosque llega a la casa de Shona. La mujer saca su carácter y muy tranquilamente la manda a tomar por culo. Tras esto, vemos que la mujer no ha perdido práctica con el cuchillo y despellejando animalitos. Por otro lado está Taisa. La mujer, a priori, es la que ha conseguido sobreponerse mejor a aquellos meses oscuros. Ha conseguido trabajar en política y ser candidata a ganar las elecciones, mientras trata de criar a su hijo junto a su esposa Simón. Sin embargo, pronto veremos que Taisa en periodos de estrés hace cosas un tanto extrañas. A la que no le ha ido tan bien es a Natalie. La mujer, que está completamente sola, va de un centro de desintoxicación a otro, mientras trata de encontrar su lugar en el mundo. Y otra de las supervivientes es Misty. La mujer trabaja ahora como cuidadora de ancianos, y digamos que trata de ganarse el cariño de ellos a su manera. Aunque la mujer sigue sin caer bien a nadie como ya le ocurría de adolescente. Han pasado 25 años desde que aquel avión se estrelló en mitad de la nada, y las supervivientes apenas han tenido relación desde entonces. Pero una misteriosa postal y también la aparición del cuerpo sin vida de Travis, otro de los supervivientes de aquella catástrofe, va a hacer que las mujeres vuelvan a reunirse. Travis, por cierto, es el hijo del entrenador del equipo, que acaba de esta forma tras el accidente. Al chico le va a tocar cuidar ahora de su hermano menor Javi y sobreponerse a la muerte de su padre. También iba en el vuelo el entrenador asistente Ben Scott. El hombre es el que peor parado sale del accidente cuando una decidida Misty tiene que cortarle la pierna de cuajo para salvarle la vida. Todos tienen ahora que adaptarse a las circunstancias que les ha tocado vivir. Algunas toman un segundo plano mientras que otras, como Misty, parece que han nacido para saber cómo actuar en estas situaciones. La chica se viene arriba de más cuando escucha a sus compañeras decir lo necesarios que están resultando sus conocimientos. Sin embargo, en el plano sentimental la chica no ha avanzado mucho. Sigue sin encontrar su amor verdadero y trata de encontrarlo mediante citas por internet que no llegan a ningún lado. Y menos aún cuando tienes a una mujer con una pistola en tu habitación. Natalie piensa que ha sido Misty la que le ha enviado la postal. Esta, por cierto, tiene un logo que parece ser a todas las supervivientes le resulta familiar. Sin embargo, Misty no ha sido y juntas van a tratar de saber quién está detrás de todo el asunto. En medio de todo esto, Natalie se reencuentra con Kevin, su amigo de la adolescencia. Y ambos van a empezar a tener algo, aunque Natalie no puede sacarse de la cabeza algo que acaba de ocurrir y de lo que va a ser testigo tras un viaje por carretera con Misty. El supuesto suicidio de Travis. Travis, recordemos, el hijo del entrenador, que pasa los primeros días tras el accidente alejado de todos y un poco borde con Natalie que simplemente trata de preocuparse por él. Cuando el hambre empieza a apretar, se dan cuenta de que tienen que salir a cazar. Y tras las pertinentes pruebas con la escopeta, Natalie y Travis son los elegidos para tal tarea. Esto los unirá tanto que acabarán teniendo un lío amoroso en medio de todo el desastre. Y claro, no es de extrañar con esta información la preocupación de Natalie por Travis. Más aún, cuando la mujer sospecha que el hombre no se ha suicidado y que ha sido un asesinato. Junto a Misty empieza entonces una investigación en la que amenazarán a quien tengan que amenazar para conseguir cualquier dato que les lleve a averiguar la verdad. Consiguen así las fotos de la autopsia del hombre y con ellas llegan a una conclusión. Lo han matado para darles un mensaje de nuevo con el símbolo misterioso. Por otra parte, Shona empieza a preocuparse cuando a todas sus amigas se le sincroniza la regla menos a ella. Al no bajarle, deduce, puede estar embarazada. Esto claramente no se lo cuenta a Jackie, pero sí a Taisa que incluso trata de ayudarla cuando Shona se propone abortar. La relación entre las dos amigas va bien, pero Shona no puede quitarse de la cabeza la traición a su mejor amiga. A pesar de esto, somos testigos de que tras salir de aquel lugar con vida, la mujer rehizo su vida con Jeff. Pero los años pasan y los matrimonios estancan, y es justo el momento que están viviendo Shona y Jeff. La mujer sospecha que su marido le está poniendo los cuernos, y es entonces cuando el destino actúa. Shona conoce a Adam, un atractivo chico con el que choca su coche y con el que empieza a vivir una aventura escondidas obviamente de su familia. El chico le hace revivir todos los momentos de su adolescencia que se ha perdido, y le hace recordar lo que se siente al sentirse deseada. Aunque ya os adelanto que las cosas acaban un poquito mal entre ellos. Pero antes de llegar ahí, vamos a conocer un poco más la vida tan idílica de Taisa. Esta está muy nerviosa por lo que se juega en su carrera, y tan centrada está en esto, que se olvida de que tiene una mujer y un hijo. Esto le pasará factura obviamente y más aún cuando empieza a ser consciente de que le está ocurriendo algo extraño por las noches. Y es que la mujer es sonámbula, y aparece de repente de la nada en mitad del jardín con toda la boca llena de tierra. La situación lleva a Taisa a desconfiar tanto de ella misma, que pide a su mujer que se lleve a su hijo a vivir fuera de la casa. Volviendo 25 años atrás, vemos como Taisa destacaba por encima del resto de sus compañeras. El liderazgo de la chica les llevó hasta este lago, y a descubrir una cabaña en el bosque que será el refugio del grupo durante mucho tiempo. Taisa además comienza a sentir cosas por Van con la que empieza una bonita historia, que acaba por supuesto en tragedia, cuando durante una salida liderada por Taisa para tratar de encontrar ayuda, unos lobos arrancan parte de la cara de Van. Taisa se siente culpable porque era ella la que debía estar vigilando mientras sus compañeras dormían, y no sonámbulas su vida a un árbol. Los días pasan mientras Misty empieza a sentir algo por el entrenador, llegando incluso a envenenarlo, para así poder ser ella la que lo cuide. Rasgos un poquito psicópatas que por supuesto continúan en la actualidad, cuando ella misma por su cuenta decide secuestrar a la periodista pensándose que ésta está detrás de la postal y del chantaje económico que las mujeres han recibido. Así se reúnen muchísimo tiempo después para tratar de averiguar quién está detrás del chantaje para revelar cosas que ocurrieron en aquellos 17 meses. Natalie acaba vendiendo su coche para poder hacer frente al pago de los 50.000 dólares. Las mujeres están a punto de pillar al que las chantajea, pero éste consigue escapar llenito de purpurina. Mientras tanto, en la cabaña, las chicas deciden por iniciativa de Jackie que lo mejor que pueden hacer para entretenerse es hacer una ouija, para contactar con el hombre que vivía en la cabaña y cuyo cadáver encontró Taisa. Evidentemente, la ouija sale mal, cuando Lottie, que parece tener una sensibilidad especial, empieza a hablar en francés y a decir frases extrañas. Desde este momento, la chica ya no vuelve a ser la misma, y empieza a deambular y a sentir una conexión especial con el lugar. Laura Lee entiende que sus conocimientos sobre aviación y las semanas que lleva aprendiéndose el manual de esta avioneta, perteneciente al dueño de la cabaña, la obligan a intentar salvar a sus compañeras. La chica consigue el apoyo del grupo para aventurarse a escapar del lugar e ir en busca de ayuda, consiguiendo hacer volar la avioneta. Sin embargo, la cosa sale mal cuando la avioneta se incendia y explota en el aire bajo la mirada de todos. Esto, junto a la escasez de comida y la sorpresita que se encuentran cuando rajan a un ciervo, les lleva a darse cuenta de que van a morir tarde o temprano. Deciden entonces hacer una fiesta llamada la fiesta de la muerte, con los vestidos de gala que llevaban en la maleta por si ganaban el campeonato. Fiesta que acaba mal, cuando Misty decide usar unas setas alucinógenas para seducir al entrenador, que por error acaban en la olla de la cena de todos. Antes del viaje intergaláctico nos enteramos de que el entrenador es gay, de que la cosa entre Travis y Natalie se ha enfriado tras un gatillazo del chico, y de que Jackie se ha propuesto tener sexo antes de morir, siendo el candidato ideal Travis que ahora ha decidido pasar de Natalie aunque sigue coladito por ella. La chica le revela a Travis que sabe lo de Shona con su novio, y que ahora que es consciente de que va a morir le importa una mierda todo. Por cierto, Jackie es la única que no ha tomado la sopa, por lo que es la única que no está flipando como si lo están haciendo el resto. Y os acordáis que os dije que la fiesta acaba mal, ¿no? Pues aquí tenéis el final. Shona tratando de matar a Travis pensándose que es un ciervo. Pero lo que viene antes de este momento no es más normal. Las chicas empiezan a enfrentarse con Jackie cuando descubren lo que está tratando de hacer con Travis, y deciden encerrarla en una habitación mientras ellas se montan una orgía con el chico. A todo esto, Natalie, que estaba con el entrenador, libera a Jackie y para la matanza que Shona está a punto de realizar. La sangre también es protagonista 25 años después. Pero, ¿cómo Shona ha acabado matando a su amante? En una fiesta a la que acude con Adam, la mujer acaba encontrándose con su hija adolescente. Esta se entera de toda la movida de sus padres, lo que lleva a Shona a no importarle tanto que su amante entre en su casa y que se lo acabe tirando en la cama de matrimonio. Cuando Jeff llega, la mujer mete al chico en el armario. ¿Y os acordáis del chantajeador que se llenó de purpurina? Pues unos días más tarde, Shona descubre purpurina en el armario. Y no hay que ser muy listo para sacar conclusiones. La mujer se enfrenta entonces a su amante que cree que quiere sacar provecho de su historia. Acaba asesinando al chico, que descubrimos que al final no tenía nada que ver con toda esta historia. Y es que el chantajeador ha sido Jeff, que revela a Shona que ha estado teniendo problemas económicos con su empresa y que necesitaba dinero. Por lo que creyó que era buena idea chantajear a Taisa y conseguir así pasta. Por cierto, la mujer con la que Shona le vio era una de las que le reclamaban dinero, por lo que ahora resulta que Jeff no le estaba poniendo los cuernos a Shona. La mujer, en lugar de estar jodida por haber matado a un inocente y haber desconfiado de su marido, se pone manos a la obra junto a sus amigas para descuartizar el cadáver del chico. La mente pensante del plan, como no, Misty, se deshace de la cabeza y manos del chico, quemándolas en el ataúd de la anciana que la mujer cuidaba. Las amigas han accedido a todo esto porque previamente Shona junto a su marido, han acordado decirles al resto que Adam era el chantajeador y que por eso Shona lo mató. Las cosas en el bosque están más tranquilas tras la noche de desfase. Sin embargo, la tensión entre Jack y Shona aumenta y las amigas se echan en cara un montón de cosas que se ve llevaban guardadas la una de la otra, llevando a Jack a tomar la decisión de apartarse del grupo, ya que Siente no es querida por ninguna de sus compañeras. En la actualidad, Misty libera a la periodista, de la que sorprendentemente consigue hacerse amiga. Pero esto es lo que creía la mujer, ya que Misty tenía otros planes en la cabeza. La mujer de Taisa acaba descubriendo una habitación secreta en su casa, donde encuentra la cabeza del perro que días antes había desaparecido. Jeff y Shona vuelven a tener una buena relación tras todo lo ocurrido, bajo la atenta mirada de su hija que está flipando. Y Natalie decide mandarlo todo a la mierda, romper lo que estaba empezando con Kevin y poner fin a su vida. Lo que pasa que unos segundos antes de que la mujer apriete el gatillo llegan unas cuantas personas, con un símbolo muy familiar, que se llevan a Natalie no sabemos a dónde. Por la mañana en el bosque Shona descubre que ha nevado, y que Jackie se quedó fuera de la cabaña tras su enfrentamiento, por lo que la chica ha muerto congelada. Y descubrimos que la conexión rara de Lottie con el bosque va un poquito más allá, cuando se carga un oso que se rinde ante ella, y cuando aparece con un corazón gigante en la mano que deja en este lugar con la compañía de Bang y Misty.